En crónicas de campaña, con motivo de las actividades de la temporada electoral, Alfredo Ovejos Nicolás, candidato a diputado federal del Distrito 6 perteneciente a Pachuca y Mineral de la Reforma del Partido Revolucionario Institucional, realizó un recorrido de toque de puertas a través de las colonias Ventaprieta y el Tezontle, con el objetivo de dar a conocer sus propuestas de campaña, así como escuchar las opiniones de los vecinos y plasmarlas en su agenda ciudadana. Como parte de sus propuestas en materia de educación, es que los estudiantes acudan a clases con una sana alimentación, pues esto ayudará en su rendimiento escolar, razón por la cual planea el desarrollo de un programa de seguridad alimentaria dirigida a los estudiantes, pues se ha detectado que acuden a las escuelas sin desayunar. Asimismo, resaltó que se debe mejorar la capacitación de los cuerpos policíacos, además de estimular la participación ciudadana en el tema de prevención que permita un entorno más seguro.